No es garantía de resultado, perdón, no se me molesten muchachos, pero no es garantía de resultado, pero son garantías de algo mejor en la Iliga MX que se llama diversión, se llama espectáculo. Así que ustedes en casa, no se muevan del sillón. Vamos a compartir unos cuantos minutos de buen fútbol electrónico, deportes virtuales. Son los Pumas, hoy dirigidos por Alan Mosso ante el Necaxa de Kevin Mercado. Usted ya escuchó a Marco Cancino en la presentación de este partido, su servidor Aldo Farías con el relato. Nuestros invitados el día de hoy son Braulio Luna por el lado de Los Rayos y Francisco Elquiquín Fonseca por el lado de los Pumas. Ahí usted ve a Kevin Mercado y a Alan Mosso tocando bien el conjunto necaxista, abriendo bien para González que acelera por la banda de la izquierda, toca para Leiva. En cortito para el Cerrucho Baeza que filtra, Quiroga que no remata, intenta el pase y en Lecaxa se pierde la primera. Braulio Luna, te escucho. ¿Cómo están, Aldo? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes, saludos, saludos, saludos para todos. Menos para el Quiquín, menos para el Quiquín. A ver qué tal nos va, ¿eh? Y mira, hablando del Quiquín, sus Pumas avanzan, aquí está el Cocolizo González que equivoca el pase, se rehace Pumas con Álvarez. La dejen cortito para Dinero y el arquero se agigante, evita la caída de su marco. Por poco los Pumas, voy con el tiro de esquina y después la reacción del Quiquín. Tiro de esquina, viaja la pelota, rechace sobre primer poste. Nueva jugada por el conjunto de Leunam, posibilidad de remate, prefieren tocar con Álvarez. Muy bien, la defensiva necaxista y arranca con toda la contra. La lleva Kevin Mercado en los controles y con la pelota sigue Kevin, le mete velocidad, se frena, filtra la pelota, la lleva el comandante. Saldívar, muy bien en el fondo, saluda ahora al Quiquín Fonseca. Cuéntame, Quiquín. Les mando un abrazo, mi querido Aldo, Marco, mi mozo. Bien, venga, mozo, ya sabes, confío en ti a muerte. Ojo con los contragolpes de Mercado, ¿eh? Bien, ojo, y a ti, a ti si te saludo, Muñez, te mando un abrazo, ya está Aguascalientes, hombre. Te vas a llevar unos cuatro golecitos, mijo. Yo le pierdo, Braulio, no pierde. Oye, ¿saben lo mismo que no pierda? Ah, pase lo que pase, Braulio, no pierdes hoy, Braulio. Estás en ganar, ganar. Pase lo que pase, ganas o qué. Mira, Quiroga, nada, rechaza la defensa. Pues eso, eso, eso esperamos porque tenemos que meternos en liguilla. Aparte de enfrente están los Pumas. Necaxa de Kevin Mercado. Con todo al abordaje. Rechazado en primer palo el centro. La busca González. Tiene Leiva una nueva oportunidad para el centro. Engancha Leiva, eleva la pelota. No hay remate, si hay rechaz, se participe con nosotros. Hashtag tu casa, tu cancha. ¿Quién se quedará fuera de liguilla de estos dos? Remate adentro. ¡Gol! ¡Gol del Necaxa! Apareció el comandante Mauro Quiroga para rematar en primer poste. Van ganando los de Kevin Mercado, Braulio Luna. Sí, ahí está el primer gol, mi querido Kikín. La apuesta que hicimos, te la voy ganando. Sin duda alguna. Me encantaría, porque obviamente en frente están los Pumas. Se puede saber. Ya lo vi, hombre, ya vi el gol. Ya me tienes que decir, ya lo vi. ¡Mira, ya va Pumas! ¡No hay remate! Sí, la buena salida de Hugo González sigue jugando en el caixa. ¿Y qué no? ¿Ya se había ido? No tendrían que quitarlo ya. Ya, amigo. Pero Josgar ya se retiró. ¿A quién ponemos? Necaxa va tocando ahí la pelota. Recuerde que el próximo jueves continúa la emoción de la UTUDN. Ahí estamos jugando con el control. ¿Cómo que perdiste ayer? Sí, perdí contra el tío Pedro. Ayer 1-0. La lleva el Necaxa. Diagonal. Remate. Gol. 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 Gol de Quiroga. Gol del Necaxa. El bailecito de Kevin. 2-0. El bailecito de Kevin. Gol. 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 con copa de vino incluida entonces tranquilo 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 ya que no nos baile ese mercado por dios que baila horrible esa conexión de esa conexión mira leyva sigue leyva engancha leyva leyva la última línea diagonal remate saldívar salvando su meta modifica habla con él y a ver yo creo que desde el clásico desde el clásico capitalino pumas américa nació hay una conexión entre mozo y el quiquín en esto de la liga escucha el quiquín mozo caray escucha están de vacaciones de los fumas apoyado y coachado por el quiquín de invitado pues dos por cero en esta y liga mx bbva ahí está gonzález la década no le devolvía gonzález parecía que tenía el camino abierto para meter velocidad segunda oportunidad para la ofensiva de la unam bigón engancha a juan pablo la dejaban álvarez que equivoca el pase buena defensa de necaxa y apostándole a la contra al contraataque como le gusta jugar a los equipos de kevin mercado la jornada quinta tarde el chino huerto de monarca es morelia ante el pachuca de kevin álvarez este es un partidazo para que no se lo pierda en esta jornada 15 más tarde la y liga mx adelanto de liguilla no adelanto de liguilla totalmente pelota larga otra vez en mauro quiroga kevin mercado leiva este es baeza un cortito quería conectar con mayorga buena defensa del conjunto de puma sale a toda velocidad con bigón toca para gonzález retrasa la jugada con el lobo y niestra quería picar la pelota buena defensa de mercado ya estamos en la recta final de este primer tiempo la lleva salas sigue maxi engancha maxi sigue salas se le alargó demasiado la pelota muy buena defensa ya la carita del quiquín mira la carita del quiquín como si está un caray con un gol se pone muy interesante esto pero en el cax al abordaje sigue salas pica la pelota giroga cerca la bala para caña está cañón quiquín y leamos confío a muerte con mozo pero está cañón a lo mejor tiene para freire de centro delantero mozo como el otro partido chécalo ahí sigue pero no es dinero sigue fabio álvarez sigue álvarez con sus zapatillas color azul álvarez en cortito juan pablo bigón le quitó la pelota muy bien no ya juegue esta es baeza en medio campo buena defensa de lobo iniestra en posición numérica el conjunto de pumas con bigón quería tocar para gonzález el silbatazo final el árbitro le paró un 3 contra 3 a los pumas jugada desafortunada y ahora se va al resumen de la primera parte estas son las mejores jugadas del primer tiempo pues un solo equipo eh perdón pero un solo equipo y remate con sella de la casa el comandante quiroga poniendo el 1 por 0 ahí saludando el comandante y después otra vez el fideo álvarez llegando a línea de fondo y solito no hay defensa en los pumas no aparecen ni atacan ni defienden y están perdiendo 2 por 0 estas fueron las mejores jugadas del primer tiempo la cara de alan mozo lo dice todo y kevin mercado con todo con todo el sabor no la fiestecita el baile bailele kevin porque está a punto de meter a zona de miguilla a los rayos del necac saldo bueno los minutos virtuales son difíciles de calcular para mí este partido no está definido no no está definido el partido es es cuestión de un pequeño suceso en el partido para que puma se meta entonces no lo descartaría tanto a ver qué vas a hacer alan qué vas a hacer para este segundo tiempo le vas a hacer caso al kikín vas a modificar qué va a hacer pues bueno voy a intentar que mis jugadores me hagan caso porque como que no nos conectamos no llega no llega la señal no llega la señal del entrenador a los jugadores rueda la pelota y se enciende en los segundos 45 minutos de fuego virtuales más que no puso cargarle el control mira alan mozo qué buen pase metió filtrado allá va toda velocidad la deja para gonzález que filtraba muy bien alvarado con la intercepción no ya después guzmán charly guzmán en cortito para gonzález el comandante quiroga se bota muy bien toca para que el mercado que le quiere meter velocidad prefiere con tiroga a casa el comandante quiero que engancha poco para que la pelota cerca el tercero del lecaxa que con lazo iba a meter que mi mercado se quedó cerca esa pelota en la órbita la busca gonzález de cabeza ganaba ese en círculo central está en leyva abriendo bien para gonzález le mete velocidad por la paradera izquierda juega para que mi mercado engancha mercado sigue mercado en diagonal hacia el centro te viste por favor como apoyo puma es sabe de malagüero a caray ahí dice el mercado sigue mercado rechaza la defensa de los pumas eso dijo ernesto y en la invitación la gente para que participe con nosotros que quien eres sabe de malagüero qué pasó por favor ernesto si empecé el torneo y ganábamos todos los partidos por dios si yo yo tampoco catalogaría al quichín así como desalado de eso yo tampoco lo haría leiva la toca muy bien con quiroga otra vez alas la maxi se da la media vuelta o la vuelta completa o la doble vuelta y terminó perdiendo la pelota y niestra se bota dinero ahora gonzález sigue carlos otra vez dinero filtra la pelota ya va mendoza 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 cierra bien la defensa que jugada se acaba de perder pumas que quien esa era de la que hablaba esa era y va a estar va a estar algo yo estoy contigo marquito nos está tirando con todo carrilla pero un golecito ahorita no ha filtrado remate no puede ser caray vuelve a bailar que me interesa cero neclaxa le mete el tercero en la frente a los pumas cuando reaccionaban los de alan mozo qué onda brablio está muerto el partido que o el que mató que no mira mira cómo estoy y mira cómo se disfruta el quichín hablando y siendo ya está salado está federal está todo mercado busque el cuarto lo tiene con leiva después quiroga bailotea y pierde la pelota el comandante pelota larga para gonzález se junta bien con dinero acelera gonzález allá va gonzález a primer punto se frena gonzález juega bien para mendoza mendoza cerca solamente va viajando la pelota rechaza la defensa en cortito le queda para quintana la pierde quintana con el fideó álvarez hasta el momento así luce la liguilla marcó así está buena león américa pachuca rayado san luis contra chivas toluca santos pero ojo ganando necaxa se mete el octavo pero américa tiene un partido pendiente la cosa no está nada definida filtra gonzález muy larga la pelota sale el otro gonzález que es el portero hugo gonzález y ya después de lo que le pasó ni que pues cualquiera puede ganar totalmente la situación es más impredecible que nunca sobre todo que los atletas electrónicos están mostrando la capacidad de mejorar rápido marco muy bien la defensa quintano y el pecho y se le entregó a saldívar jugada muy elegante hoy hoy el otro hoy iba a ser autogol no viste vine no se da la vuelta juan pablo bigón extiende con mayorga fuera del lugar de mayorga le tocaron a destiempo una pequeña pausa solicitada al parecer le va a mover kevin mercado a las fichas que va que vas a hacer kevin vas a tirar el candado a cerrar el partido no 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 vamos con todo jugadores frescos hay que meter jugadores frescos muy bien piernas frescas piernas frescas por las bandas piernas frescas ahorita vemos que son los cambios y aquí quién seguirá confiando en mozo o ya se rompió esta relación a muerte a muerte 73 minutos entró delgado y se fue salas piernas frescas también entró arce y se fue el leiva hombres nuevos para el medio campo la barrita otra vez en verde para corretear con todo y seguir ampliando esta ventaja y roga sigue quiroga la dejen cortito no hay remate y liga bx bbva diego rosales del toluca contra nahuel guzmán de los tigres más sabroso ese juego jornada número 15 el sábado no se lo pierda gonzález pica la pelota y dinero en el banco para un salen dice que confía en el anmoso pero su cuerpo sus expresiones dicen otra cosa del piquín mira sigue delgado hacia el frente delgado juega para quiroga pelota filtrada delgado con la oportunidad se extendió la pelota y no marcó el cuarto que de mercado le falló la tiza y a kevin mercado braulio un poquito nada más pero la verdad a muy señor kevin mercado de este partido es la realidad la verdad es que si se nos cayeron los pumas eran de los gallos en esta y la verdad es que kevin está levantando la mano ante un buen jugador como es mozo y y kevin quiere estar en liguilla y kevin se va a meter a liguilla este paso necaxa trae tendencia de meterse a liguilla y un personaje y un jugador como kevin mercado evidentemente es más que bienvenido mendoza sigue mendoza no hay remate bien el cruce de gonzález kevin mercado en liguilla lo quiero ver pelota larga y filtrada el trazo es de cinco estrellas la tiene el fideo álvarez álvarez con tiempo y espacio llega a la última línea el centro buen trabajo defensivo de los pumas se quedan cuatro minutitos virtuales y yo quiero ver a braulio al final bailando como kevin mercado yo creo que sí se puede que le baile como kevin mercado claro que si se puede allá va gonzález ya ves que se nos se nos dificulta no se le da para esa de frente a la portería necaxa busque el cuarto que ponga a bailar a braulio luna el cuarto que ponga a bailar a braulio luna se pierde ahí con arce o mala pierde en salida delgado tiene la oportunidad para quiroga mal control del comandante gana pumas en la tarea defensiva ya estamos sobre la compensación una más va a tener el necaxa hasta que llega bien la marcación de moss y toca para gonzález esta es la que puede cortar el cero para pumas gonzález no se frenó el batarabras como gracias a dios acabó ah 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 ah